Los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Jesús vino a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Yo sé que en esta serie vamos a tocar algunos temas en diferentes áreas de la sociedad que a veces en la iglesia no se tratan, pero que son muy importantes que podamos abordarlos para poder tener respuesta y también tener la actitud correcta. Y muchos de ellos están basados en entender cómo funciona la gracia y cómo a veces nuestras estructuras religiosas nos hacen conservar y cuidar y proteger algunas actitudes negativas. Y debemos de tener mucho cuidado porque esas actitudes negativas empiezan a albergar pecado y juicio y problemas. Y por eso vamos a hablar de estos temas que tal vez antes no los has escuchado dentro de la iglesia. Pero antes de comenzar simplemente quiero darte un anuncio, una invitación a todos, todos, todos aquellos que están por casarse. Hay parejas que están ya planeando casarse en los próximos meses. Este es el día 25, jueves 25 de agosto. Vamos a empezar un curso prematrimonial. Mi esposo y yo vamos a estar impartiéndolo todos los jueves a las 8 de la noche para que puedas venir y participar y aprender de la palabra. Ahora, si tú ya a lo mejor estás viviendo con tu pareja, no estás casado y deseas poner tu vida en orden y hacer las cosas como sean necesarias. Yo te quiero animar a que tú también vengas al curso y queremos verdaderamente ayudar a parejas porque a lo mejor no conocías de Cristo, te juntaste, pensaste que ese era el mejor plan. Pero déjame decirte, Dios tiene un plan extraordinario en el matrimonio. Pero necesitamos definir el matrimonio, cómo es, cómo funciona. Entonces todos están invitados, jueves 25 a las 8 de la noche vamos a empezar este curso prematrimonial. Vamos a durar 8 semanas, vamos a hablar. Realmente el curso en sí no tiene costo. El material, algunos libros vas a tener que conseguir, los van a ser tuyos. Pero te queremos recomendar que compres algunos libros que tendremos en lectura para que tú lo estés estudiando. Y hay un pequeño estudio también, las copias, las cosas. En sí el curso no tiene un costo, pero sí sería muy bueno que te puedas inscribir en el módulo de atención que nos hagas saber para estar preparado para esa semana. Jueves, sábado, 25 de agosto. Todas las parejas que estén planeando casarse en los próximos meses o quieres ahora sí que regularizarte. Es muy bueno poder hacerlo y poner las cosas en orden. Amén. Es una bendición el matrimonio. Es una bendición el matrimonio. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 17 al tema del día de hoy. Y vamos a leer lo que dice la palabra. Si tienes ahí tu celular, tu tablet o en la pantalla va a aparecer. Dice Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 17. Quiero que levantes tu mano derecho, así bien en alto. Y dile, Señor, esta mañana quieres enseñarme, quieres corregirme, quieres transformarme. Que tu palabra sea vida, me levante, me cambie y me dé esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te quiero decir, el tema de hoy es un tema que tal vez en esta semana sí ha estado un poquito más. Se ha hablado en redes sociales, se ha estado tratando inclusive en las noticias. Pero ya lo teníamos preparado desde antes, entonces está perfecto en esta semana que podamos hablar del asunto. Porque hay algunas cosas en nuestra sociedad mexicana que necesitamos abordar dentro de la iglesia. Y en ocasiones, temas no los queremos abordar, los dejamos ahí. Temas con sexualidad, temas con política, algunas cosas que las permitimos y las dejamos. Y el día de hoy yo te quiero hablar acerca de amor selectivo. Amor selectivo. ¿Cómo es que nosotros seleccionamos a quién queremos amar? Y si lo presentáramos de una manera más coloquial, tú lo vas a conocer como racismo, clasismo, xenofobia, todos los estados, todos los niveles, todas las divisiones que creamos entre la gente, de acuerdo a algunos patrones o algunas cosas que nosotros vemos en la manera física y cómo los tratamos. ¿Cuántos saben que nuestro país, México, es un país que diríamos que no tiene racismo, pero la verdad es que sí tiene bastante? ¿Cuántos saben que nuestro país tiene una historia de mucho racismo? Y a lo mejor podríamos decir, bueno, aquí no ha habido esclavitud por mucho tiempo, pero la realidad de las cosas es que aún así, en este día, 2016, nosotros vivimos en una sociedad que le gusta y que participa de juzgar a otros y de presentar y de dividirnos en diferentes formas. ¿Sí o no? Y entonces, estas cosas que están en nuestra sociedad comienzan a permear y a introducirse dentro de la iglesia y entonces también vemos que dentro de la iglesia hay diversos niveles y formas de actuar con personas. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas que nos dividen? Bueno, una de las cosas que más nos pueden llegar a dividir tal vez en la iglesia es el dinero o la clase social a la que perteneces. Están que los pobres, los muy pobres, clase media, baja, media alta, media media, alta, super alta, extra alta, no sé, como si fueran tallas, ¿no? Triple XL y XS. Pero nos dividimos y hay espacios que inclusive están diseñados y son las que están diseñadas. Y a veces esto se agudiza más porque ciertas empresas buscan atacar a ciertos grupos de personas y entonces establecen tiendas y cosas y aunque no te das cuenta, buscan que psicológicamente ciertas personas se sientan rechazadas y otras se sientan aceptadas. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, pero algunos restaurantes ponen puertas muy pesadas para que si tú eres medio inseguro no la abras y no entres. Si no lo sabías. Por eso cuando vas a un supermercado las puertas se abren. Porque el supermercado dice, entren, por favor compren, todo el mundo es bienvenido. Mientras que algunos otros lugares son un poco más elitistas y clasistas y decimos, si te sientes inseguro y no puedes abrir la puerta, y a lo mejor uno dice, ¿por qué es de empujar y de abrir? Bueno, por ese mismo principio que si no lees no te van a querer dejar entrar para saber si es entrar o salir. Todos los mundos así de... No sabía tanta información. Pero no solo es de México, eso es a todos lados. Tiene un principio para poder hacer que ciertas cosas, ciertos patrones, ciertas formas, ciertas situaciones están pensadas. Y se va extendiendo a muchas áreas, también tiene que ver con la educación. Las personas tal vez que no sepan leer van a tener más rechazo que las personas que tal vez tengan más estudio. Van a ser más condecoradas, van a ser mejor recibidas, van a recibir un mejor trato. Y parece ser que estamos en esta lucha en que cómo es que una persona pueda tener valor de acuerdo a la sociedad, pero dentro de la iglesia Dios le da valor a todos. Recibe a todos, no juzga a algunos y juzga a otros, no pone diferentes categorías. Con Jesús, algunos de repente querían utilizar y hubo una mamá que llegó y le dijo a Jesús, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos para que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda? De a cómo nos vamos a poner, dime Jesús, yo le pongo dinero, yo quiero que mis hijos se sienten. La mamá quería que hubiera un nivel entre los discípulos. No solamente había doce, pero esta mamá que hubiera un nivel, oye, quiero que mi hijo sea, pero que esté a tu derecha, quiero que sea el mejor, quiero que lo ames. Y en esas cosas, realmente Jesús siempre aceptaba a todos, dice la palabra de Dios, que Él no hace acepción de personas. ¿Cuántas damos gracias a Dios por eso? No hace acepción de personas. Pero si Jesús, ese es su corazón y Dios ama a todos y Dios es amor, ¿por qué entonces en la iglesia nosotros a veces tenemos una actitud, a veces con clases, con niveles, con educación? Y peor aún, también creamos ahora nuestros propios niveles, porque esto permea nuestra idea. Entonces llegamos a la iglesia y ponemos, bueno, si tú oras mucho, entonces tú eres súper espiritual. Tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tienes otro nivel, tú sí estás en otro nivel, entonces tú mereces estar en la primera fila. Pero si tú no oras, tú siéntate hasta atrás. Déjame decirte, Dios te ve igual. Dios te ve igual. No está midiendo cómo estás tú haciendo las cosas. Dios no viene a plantearnos, pero nosotros a veces sí medimos nuestra vida basada en estas cosas. Dios no vino a vernos, Él mira el corazón. Hay tantos ejemplos en la Biblia que gente miraba la apariencia. ¿Sabes? Saúl fue escogido y su apariencia era alto, era fuerte y dicen que era atractivo. Pero David era chiquito y cuidaba de las ovejas. Y aún su padre lo había, lo tenía a un lado, lo había rechazado. El hijo, ¿sabes qué? Él fue racista de alguna manera por ser con la edad que tenía. Por eso la Biblia dice que nadie tenga en poco tu juventud. Que nadie te ponga a un lado simplemente por la edad que tú tienes. O sea, a través de la Biblia vemos tantos ejemplos en que Dios está diciendo no hagan divisiones. Inclusive en Santiago nos va diciendo, hey, no pongan a los ricos en la primera fila. Dejen que cada persona se pueda sentar. Porque a veces tratan mejor a los que tienen dinero, los ponen ahí y rechazan. No se preocupen, eso también pasaba en la Biblia. Pero aún así no queremos que siga sucediendo. ¿Cuántos están conmigo? Y tenemos nosotros que entender qué es lo que pasa. Ahora alguien puede decir, ay pastor, tú seguramente nunca has sido víctima del racismo. Pues a mí me han dicho güero, rico, borja. En la misma frase. Ay, tú no entiendes nada porque tú eres un güero, te apellidas Borja y eres rico. Yo no sabía que todos esos tres atributos fueran tan positivos que te hicieran a ti sentirte tan mal. Y yo nunca los decidí. Yo así nací. Yo no me levanté en la mañana y dije, Dios, quiero este apellido y quiero esto. Y la parte de rico no sé cómo. Pero la gente mira las cosas y te dice, sabes que tú no me puedes entender por cómo tú eres. Me están juzgando por mi apariencia. Deciden cómo está mi apariencia. Y entonces, ¿cuántos saben que por nuestro color de piel la gente decide ciertas cosas? Por cómo actuamos. O nuestra estatura. O nuestra altura. O qué tan grande es el templo del Espíritu Santo, qué tan reducido es. Y nos medimos y nos hablamos y nos ponemos y nosotros somos. Pero yo quiero invitarte a que nos sentemos aquí, no para decirlo, sino que empecemos con el punto de que todos hoy tenemos que vernos en el espejo y decir, ¿en qué área yo estoy siendo racista? ¿Sabes? Yo te puedo decir, en mi forma, la manera en que yo a veces me comporto es cuando voy manejando. Yo le digo a mi esposa, tengo un don de saber si el que maneja es hombre o mujer. Soy racista al manejar y de veces una mujer, esa persona no sabe manejar. Entonces yo decido actuar en esa manera y está mal. Y yo le digo, ¿sabes qué? No es la manera de actuar. Si tiene placas de Tlaxcala, ya viste, no sabe manejar. O sea, estoy siendo honesto, sí o no, está mal, sí, pido perdón. ¿Sabes qué? Porque nos tenemos que mirar en el espejo, que todos de alguna u otra manera estamos siendo racistas. Y hemos de alguna u otra manera rechazado o aceptado o dado lugar o quitado oportunidades, porque vienen ideas en nuestra mente. Vienen conceptos en nuestra mente que nos permiten empujar y cómo viene y qué trae y qué son las cosas. Y queremos nosotros emitir. Ahora, ¿de dónde viene esto? Vamos a ver cómo lo llama la Biblia. La Biblia lo llama juzgar a otros. ¿Y qué es juzgar a otros? Juzgar a otros, si lo buscamos en una definición normal, es simplemente emitir una opinión sobre un asunto o sobre una persona. Entonces, es venir y ver a una persona y decir, esa persona no me cae bien, esta persona es así, esta persona es acá, es un flojo, es un tal, es un chaparro, es un gordo, es un esto, es un esto, es un tal color, tal cosa. Entonces, emitimos un juicio sobre una persona y le damos valor o le quitamos valor. Y decimos, esa persona no debería de tener valor por cómo actúa o no debería de tener valor por esto. Y reaccionamos quitando y poniendo. Nada más esta semana, nada más, tristemente en nuestro país tuvimos un atleta. No sé si esto lo pudiste ver en las noticias, pero si no ahora lo vas a ver en las Olimpiadas aquí en Río. Una atleta mexicana participó en gimnasia. Participó no por panzazos, sino porque clasificó. Ella compitió, ganó, tuvo los méritos propios para poder llegar ahí. No hubo palanca, no hubo otra cosa, sino ella participó. El problema con la atleta es que la atleta, para algunas personas en México, no cumple con los requisitos de una chica atractiva o que su físico entre desde una sociedad sobresexualizada. Y esa es la realidad de las cosas. Entonces, un montón de personas la miraron y le dijeron que era bajita, llenita, etcétera, etcétera. Cuando la chica, creo que pesa como 50 kilos de músculo, brinca en una tablita pequeña, hace unas piruetas y unas cosas impresionantes. Ella clasificó, tuvo una buena competición, no ganó medallas. Pero para un país que nunca ha hecho nada en gimnasia, es extraordinario lo que esta chica ha podido lograr. Y entonces, miles de personas, inclusive en su cumpleaños, estaba viendo que la empezaron a atacar y a trolear y a decir que cómo era posible, que ni se atreviera, que era obesa, que era esto, que era el otro. Y estas personas, te tengo la noticia, eran de dónde crees, de qué país. No eran de Perú, ni de Argentina, ni tampoco de España. Eran de dónde. ¿Cuántos creen que eso es un poco triste? Nosotros atacando a los nuestros, destruyendo. Y entonces, gracias a Dios, hubo otro grupo de personas que empezaron a hablar de las virtudes y de las cosas positivas que esta chica ha logrado. Y tal vez no cumpla con los requisitos o las opiniones de algunas personas que juzgan por su apariencia. Pero tenemos que mirar las cosas que ha hecho y simplemente dar gracias. Es una chica mexicana que ha hecho algo extraordinario. Pero aún así, nosotros miramos. Pero al mismo tiempo, aunque esta chica no fuera atleta y viniera a la iglesia, ¿cuántos saben que ella tiene mérito simplemente por estar con nosotros y que tiene valor por ser una persona? De la misma forma, Cristo murió por ella y la amó igual que tú y que nos amó a nosotros. Igual que te ama a mí, me ama a mí. Dios no tiene mayor amor a algunas personas que cumplen con ciertos ritos o cualidades religiosas. Dios nos ama. Hasta que nosotros no pasemos más allá del racismo y de las ideas y de cómo las vemos y de que nosotros pongamos ciertos niveles y cosas. Vamos a permanecer siempre atados a que no podemos recibir de cierto grupo de personas. Y en breve te voy a decir qué es el error fatal en el cual podemos caer cuando nosotros seguimos juzgando a otros. Ahora, ¿qué dice la Biblia a esto? Vamos a Lucas capítulo 6. Si tú durante la semana quieres estudiar un poquito más, yo te invito a que leas Lucas capítulo 6, todo el capítulo. Todo el capítulo lo leas una y otra vez y que te anime. Y que el día de hoy yo te animo, sigue con la premisa y con la idea y con el concepto de que en verdad hay algo en nuestro corazón que todos aquí necesitamos lidiar en que sí hemos sido racistas. Ya sea con género, con edad, con los adultos mayores, pero eres muy lento, eres muy rápido, vas aquí, vas allá. Y somos en esta manera que quitamos y que ponemos. Y todos tenemos que ser confrontados. Porque como iglesia necesitamos ayudarnos unos a otros. Posiblemente no nos demos cuenta y tenemos que ver cómo podemos ser más incluyentes. Y más capaces de aceptar a la gente. ¿Qué dice la Biblia? No juzguen a los demás. ¿Cuántos creen que podríamos leer este pasaje y con eso empezar? No juzguen a los demás. ¿Qué es juzgar? Emitir una opinión. Emitir una opinión. Hoy vivimos en una época donde todo mundo quiere defender su opinión. Todo mundo quiere tener una opinión. Y nos metemos en muchos líos porque opinamos de cosas que no deberíamos. Es cuando vamos a emitir una opinión. ¿Cuántos saben que no es nuestro lugar opinar sobre un atleta? ¿Sabes qué? Lo hiciste bien. Bien. Ya está. Es su vida. Pero pensamos que simplemente porque vemos gente a nuestro lado deberíamos de opinar. Inclusive aquí se puede dar dentro de la iglesia. Es que ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué esa persona se viste así? ¿Y por qué tal está aquí? Y vivimos como si todo mundo debería de escuchar nuestras opiniones. ¿Cuántos creen que podemos bajarle un poquito más a nuestras opiniones? ¿Quién dice amén? ¿Cuántos creen que podemos apagar más opiniones y quitarlas más? Si no, nada más ponen Facebook. Yo creo que rosa es mi color favorito. Pues el mío es el negro, el mío es el azul, el mío es el verde. ¡Qué bueno! Y te respetamos porque cada uno tenga diversidad y tenga colores diferentes. Y qué bueno que no todos somos igual, pero hay unidad aún cuando somos diferentes. Y tenemos que aprender a respetarnos. Por eso dice, no juzgues a los demás. No tengas una opinión sobre cada persona, cada asunto, para que tú no seas juzgado. Seamos honestos. ¿A cuánto nos gusta que nos critiquen? Que llegaras de aquí y que una persona te criticara. Ay, esos zapatos no combinan con ese pantalón o esa blusa. Te acabas de salir de la cama, parece que no estás bien peinado. Ya viste cómo te ves, ya viste que no queremos nosotros ser criticados constantemente por nuestra apariencia. Queremos que la gente vea nuestro corazón. Y nuestra pasión por las cosas. Y nuestra pasión por vivir y por la palabra. Entonces tenemos que mirarnos y decir, esta persona ama al Señor, yo también. Seguro esa persona también está apasionada por ver que Dios haga algo. ¿Qué te parece si empezamos nosotros a mirarnos de esa manera? Luego dice, no condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Todos aquí tenemos que entender que nos encontramos luchando con ideas que nos condenan. Y esas ideas que nos condenan muchas veces también, otras personas lo observan. Tal vez si uno lucha con flojera y pereza, y tú sabes que intentas y quieres, y por más que intentas eres impuntual, y por más que quieres levantarte temprano, dices, yo no soy de los que levantan temprano, llegas tarde a todos lados y te cuesta mucho, y sabes que estás luchando con la pereza. Alguien más puede condenarte y voltear y decir, eres un flojo, impuntual, nunca haces las cosas bien. Y lo único que estamos haciendo nosotros es reforzar la misma lucha y poner un peso todavía más grande sobre las personas. Estamos luchando con ciertas áreas en nuestra vida, el enojo y la ira. Tenemos que cuidar de no condenarnos, sino ayudarnos. Oye, ¿sabes qué está pasando esto? Yo quiero ayudarte. ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cómo nos podemos levantar? Para salir en contra de las cosas que nos condenen. Pero a veces nos condenamos tan rápido a las cosas que sabemos. ¿Cuántos saben que en todos en nuestra vida hay cosas que quieren cambiar? ¿Sí o no? Yo te puedo decir como pastor, no todo lo que sucede en la iglesia sucede como a mí me gustaría. Yo hay muchas cosas que quiero seguir mejorando. Y por eso te animo, si ves cosas que están mal, yo también las veo. Los dos estamos en el mismo barco, también queremos que las cosas sean mejor. Y por eso tenemos que entender y mostrar gracia, porque la misma gracia que nosotros queremos recibir, que la gente diga, aguántame, estoy en proceso, estoy trabajando, estoy ahí. Es la misma gracia que podemos dar a otros de mirar, mira, pues mi hermano va en proceso. A veces más rápido, a veces más lento, a veces no se nos nota la dieta, pero queremos seguir adelante. Entonces por eso dice aquí, perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Serán perdonados. Necesitamos entender por qué es que nosotros queremos juzgar y muchas veces juzgamos porque nos sentimos inseguros de ver que las otras personas avanzan y a veces no hemos avanzado. Nos sentimos inseguros ante las situaciones a nuestro alrededor y juzgamos porque a veces no nos gusta cómo lo hacen o no lo haríamos así. Tenemos que permitir que personas hagan las cosas de manera diferente, que otras personas lo intenten, que otras personas crezcan para aprender unos de otros. Muchas veces juzgamos porque la verdad es que si nos sentimos superiores y lidiamos con el orgullo y queremos que las cosas se hagan de cierta manera. Pero hoy tenemos que venir delante de Dios y decir Señor trata con mi corazón. Mira Lucas capítulo 6 versículo 45. Dice una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, pero una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Si nosotros miramos siempre va al corazón una persona dice cosas y producen cosas que salen buenas, salen de un buen corazón o de un mal corazón. ¿Por qué tenemos hoy? Esta serie es para evaluar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo nos comportamos unos con otros? ¿Cuáles son las personas que a veces nos llevan y que nos...? Normalmente las personas que más te están molestando son las que están chocando con algo en tu vida. Que no quieres, que no te gusta. Yo tengo una noticia. ¿Sabes cuál es el método predilecto de parte de Dios para cambiarnos? Uno diría la oración, que alguien me imponga manos y se haya cambiado. Pero la forma número uno son las personas que están a tu derecha y a tu izquierda. Voltea a la persona junto de ti y dile gracias piedra Pómex. Proverbios dice que es metal con metal. ¿Cuántos saben que metal con metal, ¿qué salen cuando chocas metal con metal? Chispitas. Chispas y chispas y chispas y chispas. ¿Cuántos saben que para afilar un cuchillo que hay que ponerle una piedra más fuerte que le saque filo? ¿Sabes? Cuando Dios quiere sacar filo, Dios empieza a usar a personas a nuestro alrededor para meternos un poquito de filo y decir gracias. No nos gusta. Pensamos que esa persona ha sido enviada directamente desde el infierno a hacernos la vida de cuadros. Pero te quiero decir, no ha sido enviada directamente del cielo para bendecirte y moldear tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? Por eso si nosotros actuamos con una actitud de rechazo, entonces estamos rechazando la misma gracia y la misma persona que Dios ha mandado también para moldearnos y bendecirnos. Posiblemente el empaque no es el que querías. Posiblemente la envoltura estaba fea. Yo no sé por qué, pero yo cuando era adolescente y le daba regalos a mi familia, siempre buscaba el peor empaque. Le ponía periódico, le ponía bolsas. Yo los hacía feos los regalos por fuera. No sé por qué se me hacía chistoso. Así los quería hacer. Entonces mi mamá decía, ah, gracias hijo, muy bien. Gracias por el periódico de antier, todo mojado. Y adentro había un regalo de corazón. Pero no sé por qué siempre se me hacía interesante poner la peor envoltura. O sin envoltura una bolsa de ahorrera. Toma, acá está. No sé, nada más era el regalo, era lo que contaba, la envoltura a veces no. Y nosotros a veces la envoltura es horrible, pero el regalo es especial. O la envoltura no es la que quieres, pero el regalo es muy especial. Y en cada persona hay esa oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios en su corazón desea que nosotros amemos indiscriminadamente. Di conmigo amor indiscriminado. Amor indiscriminado es que tú vas a amar a sea que sea. Vas a amar a ricos, pobres, blancos, negros, chinos, amarillos, rojos. Vas a amar sin importar el color, vas a amar sin importar cómo aparienten, cómo sean, cuál sea su educación, cuál sea su nivel cultural. O sea, al sepan leer o no sepan leer, tú decides amar indiscriminadamente. Ahora, ¿cuál es el reto de amar indiscriminadamente? Es muy sencillo. Es fácil amar a algunas personas porque nos acercamos a amarles y llegas con un regalo y le das un regalo y yo le doy un regalo a mi esposa y me dice ¡Ay amor, muchas gracias! Y me da un beso. Es fácil. Pero ¿cuántos saben que a veces es difícil amar a algunas personas? Vete en el espejo y dile, es difícil amarte a veces. Yo sé que es difícil amarme porque a veces estoy de buenas, a veces me enojo por cosas que nadie sabe. Y a veces tienes cosas que te enojan y que te molestan. Amenme aún cuando soy bien volátil y cambio de enojo y quiero ser perfeccionista. Y pedimos que nos amen así como somos cuando somos bien difíciles de amar. Y aún gente con buenas intenciones hace cosas por ti y te regalan algo, te dan algo y tú volteas y dices ¡Ay! Yo quería algo más. ¿Qué acabamos de hacer? La persona actúa en amor pero nosotros ¿cómo reaccionamos cuando somos rechazados? Y aquí es donde viene el reto hermano porque cuando nosotros somos rechazados y sentimos entonces que alguien ha sido racista con nosotros o nos empuja nuestra primera reacción es bueno, pinta tu raya. Y ponemos espacio. O como los boxeadores, sabemos que el primer puñetazo vale más entonces lo damos nosotros antes de que alguien nos haga algo. Entonces entramos en la vida con las manos bien levantadas y aventando golpes a ver a quién le damos primero. Porque queremos que el primer golpe sea contra alguien, no que nos los den. Y eso es lo que causa a una persona cuando hemos sido rechazados que nosotros queramos atacar primero. Y Dios quiere que entendamos que necesitamos mostrar amor aún cuando te rechacen, aún cuando te escupan en la cara, aún cuando te cierren las puertas, aún cuando te deshonren y te empujen y te pongan hasta atrás y te pongan donde sea. Tú necesitas mantener el amor porque Dios nos llamó a amar de forma indiscriminada. No nada más amor, es fácil amar a ciertas personas porque podemos tener un amor selectivo. Dios no quiere que tengamos amor selectivo. Es fácil amar a los que le van a pumas y bien difícil a los americanistas. Dios, danos amor por los americanistas. También perdónalos. Es una broma, no se preocupen. Mis mejores amigos le van a la América. Y tenemos simplemente que mostrarnos gracia y mostrarnos amor. ¿Cómo quiere que Dios amemos? Mira aquí nos da una imagen, Lucas capítulo 6, versículo 31 al 36. Seguimos en Lucas, leyendo diferentes porciones. Realmente vamos de atrás hacia adelante. Y dice el versículo 31. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran. ¿Cuántos saben que con ese eslogan podríamos vivir? Si esto lo hiciéramos el eslogan de nuestra vida, si esto lo pusiéramos ahí, dijéramos, sabes que yo quiero que me traten a mí como los demás. Quiero que me traten. Si eso lo pusiéramos en nuestra playera, si eso fuera el enfoque de nuestra vida, si tan solo pudiéramos tomar. Es más, si solo esa frase la tomáramos el día de hoy y nos fuéramos a casa sería suficiente. Traten a los demás como quieran. Si viéramos a nuestro jefe y a la persona y a las personas en los lugares, en los camiones, en las oportunidades a nuestro alrededor, si fuéramos más conscientes de decir ¿Cómo le gustaría a esta persona? Así como yo quiero que me traten, yo deseo tratar a otros. Y eso yo pienso, espero que sea hoy la lección que te des cuenta que Dios quiere una iglesia que sepa tratar a la gente que viene herida. Y que así como a ti te gustaría que fuera tu iglesia, así como tú quieres que te reciban con una sonrisa, así lo hagamos porque ese es el corazón de Dios, que empiece con nosotros. Que dejemos de demandar, sino que empecemos a hacer. Que no nada más seamos consumistas, sino que nosotros seamos cooperadores de lo que Dios quiere en su iglesia. Lo que Dios quiere para todos nosotros. Porque podemos demandar y opinar de cómo deberían de ser las cosas o podemos comenzar a vivir y tratar a los demás como nos gustaría que nos traten. Dice así, y continuamos leyendo, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito entonces tenemos? A unos pecadores aman a quienes los aman a ellos. Si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Si prestas dinero solamente a quienes te pueden pagar o devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Y luego nos dice unas palabras que nos gustaría borrar, dice, amen a sus enemigos. ¿Cuántos dicen, eso no es fácil? Eso no está padre. No está padre. Y quiero que lo entiendas, porque nosotros a veces lo minimizamos, ama a los americanistas, eso es muy sencillo, es un chiste. Aquí los enemigos eran personas que literal querían matarlos. Personas que venían, que robaban, que inclusive en ocasiones violaban a los familiares que iban en contra de ellos, que les robaban. Enemigos que atentaban contra tu paz y tu integridad. No eran solamente enemigos de hay una persona en el trabajo que me cae mal. Estamos, nosotros lo traducimos a eso, lo cual está bien, personas que sentimos que están en enemistad contra nosotros, no literal personas que estaban verdaderamente atentando contra su vida. Dice, háganles bien, presten sin esperar a nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Dios nos está llamando a que nosotros podamos caminar en este camino. Y yo quiero darte una clave. ¿Por qué es tan importante? Pastor, ya entendí, ya hablamos del racismo, yo lo reconozco. Tal vez ahorita haya área en mi vida que yo sé que he sido racista con hombres porque me han tratado mal, o con mujeres porque me han tratado mal, o desprecio a los niños, o desprecio a los grandes, o tengo una cierta actitud contra ciertas personas. Yo quiero decirte, Dios siempre va a poner a tu alrededor a personas. Y esas personas están ahí para hacer bendición y para influenciarte, para poder moldearte y para hacerte una mejor persona. Pero si nosotros rechazamos a las personas en las que estamos, hemos creado a nosotros una brecha en la cual somos y tendremos problemas y nuestra fuerza va a decaer. Es posible que el día de hoy estés enfrentando problemas o te sientas desanimado porque inclusive la misma persona que Dios mandó a bendecirte, tú la rechazaste porque no venía en la forma que nosotros queríamos. Tal vez Dios mandó a alguien a animarte, a fortalecerte y la manera que te lo dijo no es la manera que tú lo querías escuchar. Entonces lo rechazas y dices yo no quiero. Entonces ahora tú estás en desventaja porque rechazamos gente a nuestro alrededor que nos quiere fortalecer y animar. Las mismas personas que tienen el corazón de corregirte, tú no querías ser corregido y ahora tienes problemas porque eso sigue siendo algo que no te ha permitido seguir esa herida, la mantienes porque en lugar de ser sanado tú rechazaste a la persona que viene. Si alguna vez has visto a un doctor y uno tiene una cortada el doctor llega con una aguja y con un hilo ¿cuántos dirían que eso tiene miedo? Es como ¿qué? No me puedes nada más como darle un besito y tocarle algo así. Pero el doctor tiene que hacer algo que parece ser una locura primero agarra una jeringa y te va a inyectar ¡no! O sea ¿por qué me va a hacer más daño? Y el doctor tiene que inyectar o echar un spray y después empezar a suturar y coser algo que parece una locura pero tarde que temprano esa herida va a sanar. Es cuando vemos la aguja y el hilo y la aguja y todo ¡ay! ¿tú me quieres hacer mal? ¡vete! Y empujamos pero esa persona ha sido enviada por Dios para venir a fortalecerte y cambiarte. Yo quiero darte una historia y esto sucedió a finales de los años 1800 y en el ejército de Francia ellos empezaron a encontrar que había un traidor que estaba enviando información al ejército alemán y encontraron esto porque en un bote de basura había unos documentos y ellos los sacaron y empezaron nuevamente a pegar los documentos y a ver cómo estaba y descubrieron que había una persona que sí estaba enviando esta información hacia el ejército alemán y en un traidor y obvio era muy importante que pudieran encontrar porque cuando tú tienes un traidor dentro de un ejército bueno esto significa vidas, personas que van a morir hay misiones que no se van a dar situaciones y problemas y empezaron a buscar y encontraron que había un hombre llamado Alfred Dreyfus y este hombre era un hombre que había tenido honor que no había ninguna cosa en su integridad en su vida diaria que pudiera presentar que este hombre fuera el traidor más que lo único es que él era judío y durante ese tiempo en el ejército francés había un gran rechazo hacia los judíos era un asunto de raza era un asunto de racismo y lo veían y decían bueno si alguien lo va a hacer tiene que ser este hombre porque los judíos no son verdaderamente no podemos contar con ellos no lo podemos hacer le tomaron el documento lo compararon con documentos miraron cómo escribía y dijeron bueno no es exactamente igual pero se parece seguramente él estaba intentando cambiar su estilo de letra por eso este hombre tiene que ser y empezaron a evaluar hicieron la investigación y simplemente basado en los hechos de su raza y que la gente tenía algo en contra de este hombre decidieron acusarlo y cuando lo acusaron lo llevaron frente a todos los demás que estaban ahí en el ejército y frente a los demás tomaron su espada rompieron su espada empezaron a quitar todas las condecoraciones todo lo que él había logrado le quitaron del uniforme y entonces lo sentenciaron a estar de por vida en una prisión y toda la gente le gritaba le gritaba traidor lo veían como lo peor aún cuando él no había cometido ningún crimen fue enviado entonces a la Guyana francesa a una isla que se llama la isla del diablo ¿cuántos creen que ese es el lugar donde quieren pasar las vacaciones? nos mandaron a la isla del diablo a una prisión donde no había mucha esperanza y año tras año él enviaba cartas pidiendo que se reinvestigara que se abriera el caso pero dijeron no se abre el caso y pasó un año dos años tres años cuatro años pero se dieron cuenta hubo un capitán que se dio cuenta que aún seguían alguien seguía como el traidor y aunque él ya estaba en la prisión todavía existía un traidor y todavía había problemas y todavía había información que no estaba funcionando y por eso quiero que te des cuenta porque aquí está la primera lección de esta historia la primera lección es que cuando tú rechazas a una persona ahora eres mucho más vulnerable ellos pensaron que ya habían resuelto el problema habían enviado a alguien a prisión y dijeron ya estamos seguros pero en realidad estaban más inseguros porque ellos ya no sabían que todavía había un traidor entonces la información circulaba las cosas estaban ahí el ejército estaba aún más vulnerable porque ellos pensaban que el problema ya se había resuelto me imagino cuántas personas nosotros pensamos que por rechazarlo el problema se va a resolver pero el problema en nuestro corazón todavía se está agudizando la ira la contienda la impaciencia te sigue carcomiendo te sigue destruyendo porque Dios mandó a alguien para hacerte más paciente pero tú lo rechazaste porque dijiste no lo necesito no necesito esta persona no necesito esta persona no necesito esta cualidad yo quiero seguir siendo impaciente entonces seguimos siendo vulnerables porque hemos rechazado a personas que Dios envió para cambiarnos ¿qué sucedió con este hombre Alfred? bueno hubo otro hombre llamado George Picard que también nos van a poner su foto un hombre es muy apuestos y este hombre se dio cuenta que seguía y aunque también tenía cierto racismo en contra de los judíos decidió investigar porque él quería ver cólera descubrió que había otra persona la cual si era exactamente la letra era exactamente igual a la de los documentos que estaban siendo enviados y entonces pudieron descubrir a quien era al traidor al traidor lo enviaron a prisión pero aún así no soltaron a Alfred Dreyfus todavía permaneció otros cinco años en que los documentos y todas las demás cosas y toda la burocracia funcionara para que diez años después lo exoneraran y él pudiera salir de la isla del diablo y regresar ahora uno pensaría imagínate pasar diez años después de que te acusaron y tú sabes que fue solamente por cuál es tu herencia por cuáles son tus genes por porque tu familia era judía ¿cuántos de ustedes saldrían felices después de diez años de estar en prisión? en una prisión de ser acusado de ser deshonrado frente a los demás pero este hombre no regresó a reclamar o a causar problemas al contrario regresó fue recibido con horores y decidió aún servir en el ejército de Francia no solamente sirvió en el ejército sino él participó en la primera guerra mundial sirviendo con honor y dando su mejor y dándolo mejor y aún a su hijo también fue enviado a la primera guerra mundial a servir junto con su padre ¿cuántos creen que eso es un hombre de honor? que aunque uno haya recibido rechazo y pasaras diez años sabiendo que no hiciste el crimen que cometiste y que solamente por sufrir racismo tú estás ahí y regresar con la actitud de mostrar perdón requiere de un hombre o una mujer que tiene interés y dice ¿sabes qué? yo voy a caminar por honor al día de hoy existe un monumento donde se presenta él con su espada partida en dos porque la conservó para recordar lo que él había sufrido y recordar que no podemos nosotros continuar presentando racismo yo te quiero decir nosotros tenemos que mantener nuestro corazón para que aún cuando otras personas nos rechacen eso no nos mantenga aunque estemos en el lugar más difícil aunque parezca que estás en un lugar como la isla del diablo rechazado y abandonado tu corazón se mantenga firme para no venir y venir con represalias porque pudiera ser muy fácil para él regresar y decir yo ya no quiero estar en el ejército me hicieron la vida de cuadros me destruyeron mi vida pero él aún continuaba sirviendo y amando y creyendo en lo que él había dado su vida un hombre de convicción tenemos nosotros que vivir con esta convicción ¿cuál es la convicción? hermano tú y yo debemos de vivir con la convicción de que juntos como una iglesia como comunidad somos más fuertes que estando solos de que mostrando amor y aceptación unos por otros vamos a ser más fuertes de que Dios ha puesto gente a tu alrededor para moldearte para fortalecerte pero tal vez no venían de la manera tal vez la recomendación no vino en la forma que tú querías tal vez sus palabras te lastimaron tal vez no vino vino más en forma de regaño que en forma de ánimo tal vez es que no me quieren no me entienden no me comprenden pero yo quiero decir Dios su forma favorita de moldearnos es por medio de personas por ese jefe que tienes que para ti te sigue exigiendo más una de las chicas del grupo de jóvenes me decía yo no sé por qué mi jefa me pide más a mí que a las demás te digo porque tú puedes dar más porque ve en ti cualidades y atributos que son extraordinarios y en lugar de que lo veas más dile qué bueno que mi jefe puede confiar en mí porque soy yo más de confianza que tal vez todas las demás eres de confianza date cuenta que tu jefe sabe con quién confiar es que me exige más es que me pide más es que me lleva más tal vez Dios envió un jefe así para sacar lo mejor de ti porque tal vez ni siquiera tú sabías todo lo que podías dar y por eso Dios envía pero si rechazamos si nos comportamos así si cerramos nuestro corazón entonces dejamos de recibir lo que Dios tiene para nosotros yo quiero terminar con lo siguiente primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 al 9 dice la palabra del Señor estén alerta cuídense que su gran enemigo el diablo el acusador anda buscando al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe sabes tu hermano a la derecha a la izquierda no es tu enemigo tenemos un enemigo común que es aquel que quiere acusarnos aquel que quiere destruir nuestra vida y sabes la característica que utiliza aquí es que lo llama como un león porque el león siempre sabe que tiene que buscar a la presa que está sola y yo quiero decirte hoy si tú estás solo en la vida caminando va a ser fácil muy fácil que caigas en depresión en desánimo pero si tú estás en una comunidad si hay personas a tu alrededor que te fortalecen vas a ser difícil presa vas a ser fortalecido vas a ser encontrado sabes si tu matrimonio está teniendo problemas anda solo anda solo necesitas buscar ayuda solo buscando ayuda es que tu matrimonio va a ser más fuerte solo buscando quien hable a tu vida si lo pudieras resolver solo ya lo hubieras resuelto déjame decirlo una vez más si lo pudieras resolver solo ya lo hubieras resuelto hoy tienes que reconocer que necesitas ayuda necesitas ayuda cierra tus ojos por un segundo quiero que pienses sabes Dios quiere hoy que seas fortalecido si es un mensaje que corrige pero también es un mensaje que nos da esperanza de que podemos tener fuerza ánimo cosas grandes vienen Jesús quiere hacerte mucho más fuerte de lo que tu piensas pero esa fuerza viene en la forma de otras personas que oran por ti eres más fuerte porque hay en esta iglesia gente que ora por ti eres más fuerte porque hay personas que están para apoyarte sabes a veces tu familia te ha abandonado pero Dios no te abandona y la iglesia a veces se convierte más en tu familia en tus hermanos y hermanas y por eso a veces nos llamamos hermano y hermana porque así nos convertimos como una familia que nos apoyamos y que a veces no compartimos la misma sangre o no nacimos en el mismo pueblo o en la misma lugar pero Dios hoy te está poniendo en una comunidad no dejes de congregarte no te cierres métete a un círculo un círculo es un grupo en casa donde platicas con otras personas que te animan busca amistades busca relaciones siéntate en la cafetería platica con alguien busca que alguien te fortalezca que te anime que hablen a tu vida que te digan las cosas que hacen falta no tienes que luchar solo o sola Dios está contigo queremos orar por ti gracias Señor Jesús gracias Señor Padre yo hoy quiero orar por cada persona que se siente sola que se siente sola enfrentando un problema que hoy sepan que como iglesia nos unimos a creer a creer en ti si tú te sientes así solo levanta tu mano y di yo me he sentido solo enfrentando un problema no importa el que sea nada más dile Señor hoy necesito ayuda necesito de ti Padre yo oro por cada persona que se siente solo que ya no tiene como lidiar como enfrentar como navegar entre esta tormenta yo oro que le fortalezcas que no estén solos que se integren que se comuniquen que busquen ayuda el Señor está contigo estamos contigo queremos creer en ti creemos que Dios tiene un plan y un propósito quiere darte una vida extraordinaria no continúes solo no continúes solo no continúes solo gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús sabes Jesús fue a la cruz como un acto para demostrarte cuanto te amaba fue a la cruz para llevar todo nuestro pecado porque a final de cuentas aquello que nos mantiene en luchas constantes ese es nuestro nuestro pecado pero el día de hoy si tú estás aquí Él quiere tener un encuentro contigo y solo está esperando que le puedas decir Señor te necesito necesito de ti si tú quieres junto conmigo yo quiero que hagamos esta oración yo quiero que le digas Señor Jesús he estado solo luchando con mis fuerzas con mis ideas pero no son suficientes necesito de ti necesito que mi vida sea cambiada transformada dejar atrás el pecado la duda la incredulidad y para hoy tomar una determinación de buscarte a ti te necesito necesito un salvador necesito quien me guíe necesito sabiduría necesito ayuda y hoy clamo a ti sé que tú venciste la muerte y tú me puedes dar la victoria en el nombre de Jesús amén gracias Señor gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús